Música 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 ¡Bárbaro! Se les gustaron las chicas Música 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 ¡Muy bien! ¡Qué bárbaro! ¡Bárbaro Pirruri por aquí está! ¿Te vas a dar permiso? ¡De problemas! ¡Vete! 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 con todo de ahí, no soy celosa es un motivo ojo celito, señores ¿estás tan nervioso? ¿estás soltando? ¡vele, vele, vele! ¡Vamos! ¡Rico, rico, rico! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó? ¿Le diste permiso de bailar aquí? ¿Permiso? ¡Vamos! ¿Quieres bailar? ¡Vamos! 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 Ahí tenemos a Pechuguita al peso pluma al boxeador de la plaza Pechuguita del boxing de la plaza peso pluma ¡Vamos! 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 Ahí está ¡Vamos! Pasos prohibidos, ya saben que esto es lo que se enloqueció Pechuvita ayer para querer boxear Como te chile a Teya, Joselito, y no le vas a hacer nada Viene, 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 viene Es que es bueno Aquí es el baile Si, ahora que le voy a quitar, ya mucho le diste permiso esta es gilatilla mira bárbaros, rico al 2x1 bueno al 2x1 estamos pirurri al 2x1 va a estar pirurri al 2x1 va a estar 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 al 2x1 dos mujeres un camino dos mujeres y un pirurri dos mujeres y un pirurri aquí ven bárbaro 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 bárbaro